Pues no me da, mira, este, y casi nunca me equivoco, ¿no? No me da que sea gay. Te digo que yo un día le vi un video que andaba medio borrachito y andaba con una muchachita que por lo que dijo era como su novia y se veía que estaba contento, ¿no? Y andaban los dos muy contentitos, muy alegres y así. Ahora, que tenga novia no es garantía que no pudiera andar echándose sus canitas al aire, ¿no? Ese es otro tema. Pero resulta con que pues yo nunca le he visto algo que diga ¡Ay, esta se ve más fosa que yo! Algo que me dé que diga que sí, pues no. Pero dice Larguendero que sí. Bueno, el caso es de que da esta información el Larguendero y resulta que ya sabes que las redes sociales se ponen como locas a investigar y a saber quién será el novio. Ah, porque ya decían también que andaba con Carlos Quirarte. Que ahí dije ¡Ay, no! No, no, no. No me gusta para Nacho Carlos Quirarte, la mera verdad, ¿no? Preferiría ser yo, dices. No, pero digo, puede agarrar algo mejor. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, el caso es de que las redes sociales ya se pusieron así bien, pues bien, este, en las redes sociales todo mundo ya anduvo investigando cómo está el tema y no sé qué. Y resulta que ya apareció el supuesto novio de Nacho Lozano. Ya ves que Nacho cada rato lo mandan de vacaciones. Se va de vacaciones y se va. Nunca dice a dónde anda. Las fotos que saca es él solito. Nunca lo ves acompañado ya de nadie. Que es muy raro, muy raro en todo lo que publica. Y entonces dicen que porque se va con el hombre, ¿no? Y que entonces, efectivamente, que ya le dicen la Nacha Plus. Entonces, miren, las fotografías que, o la fotografía que está circulando del supuesto novio de Nacho Lozano, que para quien no sepa, o que no vive en México, no sepa de quién hablamos, es un conductor de un noticiero de imagen televisión, para variar. Ya ven que imagen televisión es el del escándalo. Entonces, es el conductor de ese noticiero que además lo hace muy divertido, muy entretenido, muy diferente. Está bastante joven. Es muy bueno el Nacho. Es muy bueno Nacho Lozano. Está delgadito, guapetón. Entonces, tiene lo suyo Nacho Lozano. Públicamente lo digo y lo repito y que les quede bien claro para cualquier otro hombre que me vaya a echar los perros. Cualquiera, soy pastora, pasiva, niña, muerde almohadas, hermanas, ya, controlen, activa nunca, cuatro centímetros, según no sirven, no funcionan, ya. Quede claro. No funciona. Oye, el colmo del tío Mojarras es que no sabe nadar. Haz de cuenta, está parado, ¿no? Así se ve en la foto, parado, levantando una pierna, subida en algo, en algo subió una pierna. Ay, no, ¿con un desodorante? No, no es un desodorante, es como una zanahoria. Ah, bueno. Con una zanahoria, tú, así, run, se ve todo, todo run. Ahí disfrutando del amor, él solo. Bueno, hasta ahí dices, bueno, pues, pues si eso le gusta, ¿qué es vegetariano? Pues es su problema, ¿no? No le está haciendo daño a nadie. La zanahoria la compró por kilo, la lavó bien, la peló. Y aparte, seguramente, por eso tiene el cuerpazo, porque de que se alimenta bien. Porque es vegetariano, sí, claro. Lástima una que come de todo. Pero bueno, eso pasaría sin pena ni gloria si resulta que este señor, Javier Jatini, no hubiera sido pareja de una famosa productora de Televisa. De Carla Estrada. No, a Carla Estrada le tocó otra quebrada, pero no era este, pero otra. No. ¿Quién? A ver, ¿quién? Las productoras. No, 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 no. Ahorita les voy a decir. Pero miren, a ver, pero Philly, es que también, o sea, mira, está bien que hay gente que nos puede encantar físicamente, ¿no? Que los vemos o las vemos y nos pueden encantar y nos pueden provocar muchas cosas y la mente buena. De hecho, dicen que anduvo con Ricky también. Ay, ¿te imaginas? Un par de guapos, ¿cómo se han de haber visto? Ahí nos hubieran regalado una foto, hermano, hasta que sea. ¡Hermana! Bueno, el caso es de que ya, eso pasó hace tiempo, este, ya, ya todos lo sabemos, él siguió su vida, siguió sus canciones, sigue jalando gente, sigue jalando mujeres, no le afectó en nada y está contento. Y ya, ya, ya todo está normal. Pero resulta que allá en España, de donde es él, lo invitan a un programa. Y entonces para entrevistarlo, porque acaba de sacar un nuevo tema musical. Y entonces va él, ¿no? Y así bien guapote llega la entrevista, se sienta y empiezan a platicar. Oye, cuéntanos de tu nuevo tema, ¿no? Pues que así ya ha estado. Y empieza a decir y toda la cosa. Y se van metiendo así poco a poco más en su vida, ¿no? Más, ya dejaron lo profesional y empiezan a hablar ya de la parte íntima. Y entonces agarra y le dice, le dice el entrevistador, le dice, oye, ¿y cómo has pasado esta pandemia? Y entonces dice, no, pues, pues como todos, ¿no? Muy difícil, este, está muy complicado, no está padre, mucha soledad, muchos momentos que pues quisiéramos estar juntos y así. Y entonces le dice, no, pero me refiero, este, sentimentalmente, ¿tienes pareja, no tienes pareja o cómo estás, no? Porque esta pandemia solito, pues está peor la cosa. ¡Ay, dímelo a mí! Dímelo a mí, no la frieguen. Y entonces agarra y dice, Pablo Alborán, dice, ah, no, no, pareja, no, no, no tengo, estoy tranquilo, estoy bien. Un solo, pero, pero tranquilo. Y entonces le dice, a ver, una pregunta así y no le des vueltas, contesta lo que es. Y dice, Pablo, a ver, tú pregunta lo que quieras. Y dice, en este mes, ¿no? De noviembre, que acaba de terminar. Este mes, en todo el mes de noviembre. ¿Cuántas veces tuviste intimidad? Así. Una pareja, por eso yo fui con la Cristal. Y entramos, ni, ni, ni pude hablar, Filip, cuando nos, nos, este, dijero, ustedes son pareja. Y la que contestó fue ella, sí, somos pareja. Dijo. Y yo así, mira. Y hasta me dejé el bigotito, dije, para que se vea que sí. Han de haber dicho, estas han de echar tortillas, pero déjelas pasar. Este par de lesbianas aquí adentro, ahorita les encontramos algo. Ay, bueno, dice, es que entiende que a mí no me gusta, entiende que porque luego se pasa a la gente de lista, podemos hacerlo con cubrebocas y no sé qué, y el COVID. Y dile, mira, nos lo quitamos sin hablar, nomás así, nos lo quitamos, nos vemos las caras y nos lo volvemos a poner. Ay, imagínate las dos chicas ahí en esa esquina. Oye, platica y platica, ¿cómo quitarte el cubrebocas? Bueno. Entonces ya, bueno, tú primero, le dijo el grandote. Bueno, y a la otra, así mira, como si se estuviera quitando de veras la máscara así de látex, así, ¿no? Se arrancó y ya el cubrebocas. Y así le modeló la... Ay, no. Bueno, también, hermano, estás para media, media chile. No, no, no estás para andar presumiendo el que se lo vuelve a poner rápido. No, ay, ya, ya, porque ya quería hablar. Ya otra vez, ya me viste, ya. ¿Quieres o no? Y le dijo, no, sí, estás bien buena, bien bonita. Ok. El otro también burlándose, ¿no? Pues andaba bien jarioso, porque el otro leía. ¿Qué le importaba cómo estuviera la otra? Las amigas son enemigas, dice. Que seamos amigas, no quita que nos digamos las verdades tú. Bueno. Y entonces el otro. Bueno, entonces ahora te enseño yo. Y entonces, este, así, ¿no? Le hace un, 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 un. Sí, pero él se lo iba quitando así de despacito, ¿no? Haz de cuenta como el santo cuando se quitó su máscara, ¿te acuerdas? Que se lo iba quitando un poco. Haz de cuenta así, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Despacito, despacito, despacito. El foco medio le daba las, pues, la sombra, la luz, las sombras le marcaban la cara peor y toda la, y se lo quita. Y se queda así. Y le hace así. Como que, como que no veía, como que le daba así. No era Beatriz Adriana. Bueno, hubiera sido. No, que era Mauricio Clark. La que se le quitó el problemita. Gracias. Oigan, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que es, este, también muy delicado, muy, muy fuerte, y es que resulta, que fíjense nada más lo que les voy a contar. Fíjate, Filipe, que Eduardo Yañez, el fin de semana vi, subió un video a sus redes sociales, un video donde estaba en un puesto de quesadillas, un puesto de quesadillas normalito, ¿eh? O sí, con su comal, así como lo de donde vamos a los tlacoyotas de cuenta. ¡Qué delicia! Su comaloto así, este, con su, con su refrigerador de la Coca-Cola y toda la cosa, y las sillitas de plástico y mesitas de plástico afuera, en la afuera del, del, del lugar, ¿no? Entonces, este, estaba haciendo, hizo un video que porque venía de, de, de Estados Unidos, yo creo que estuvo mucho tiempo por allá, y entonces que venía, este, llegando a México y venía muy antojado de comida mexicana, ¿no? Mexicana auténtica, porque pues allá en Estados Unidos también venden, pero no te sabe igual. Entonces, él quería comer eso. Entonces, llega, llega a ese, a ese puesto de quesadillas, ahí come, oye, unas quesadillotas bien grandototas, Filipe, y de esas que hacen la, no, no con la tortilla así de máquina, sino echa mano y así bien grandotas. ¡Ah, qué rico! Y bien gordota, ¿no? Bueno, hasta se me antojó la quesadilla. Ya. Bueno, pues resulta con que, este, era otro Eduardo Yañez, otro, o sea, muy, muy, este, divertido ahí con la gente de la, de las quesadillas, les pidió que saludaran a la cámara, y, y contaba, es que me encanta la comida mexicana, es que me encanta andar en los changarros. Saludó a las gentes que estaban ahí al lado, esperando sus quesadillas también. O sea, estaba muy contento. Pero además, olvídate de lo que hacían fuera del foro, en el simple foro. Sí. Cada semana, armar una, un nuevo diseño, y armar toda la escenografía, y que salga Raúl Velasco con, con un nuevo fondo, o sea, no son enchiladas, y además los diseños, que, yo me acuerdo que, que decía, y este está bien padre, esa escenografía, ¿cómo ir a hacerla de la otra semana? Ajá. Y, y yo me esperaba que fuera algo igual, o a lo mejor peor, o era mejor, y era mejor, y era mejor, y ya empezaban a meterle más luces, más color, más, este, como dimensión, porque entonces ya salían como varios fondos de escenografía, y así, ¿no? La verdad es que, pues, le invertían muchísimo, había dinero, seguramente, y todo bien, pero, pero lo sean bien. Pero el caso es de que digo esto, porque en Mexicano Universal, oye, Filip, no la friegues, o sea, yo creo que si tuviéramos hecho, tú y yo hacemos el certamen, por lo menos llevo, mira, mi arbolito de Navidad, o algo, algo trepo, que se vea muy espectacular allá atrás, no, no, no viste, parecía certamen de, de centro social. Ay, no. No, peor, peor, peor que cuando hacen el, 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 este, reina de la primavera en las escuelas, peor, una cosa amiguitosa. Fíjate que cuando hacen el de la, la flor más bella del ejido en Xochimilco, les queda bien bonito, porque resulta que todo mundo, los que tienen las chinampas y donde plantan las flores, todo mundo lleva sus arreglos. Hacen una, bueno, haz de cuenta como tipo Ninel Conda, ahora que se casó, ya ves que hizo su arco ese de la chalupa, así más o menos, pero allá bien bonito y bien hecho, mi llor. Se ve tan padre que uno dice, caramba, ¿por qué no llevan esto a la televisión? Se vería espectacular, porque de pronto sí nos damos cuenta que en, que en concursos realmente interesantes o importantes, pues muy, muy, muy apenitas, ¿no? O sea, que no, no, no inspiran a nada. Bueno, luego en otros certámenes, en otro momento, los conductores, ¿no? De entrada era un hombre y una mujer, me acuerdo, los que conocían. La mujer parecía siempre que iba a participar, el vestidazo, el peinadazo, el maquillaje guapísima, ¿no? Él siempre salía con un smoking, dándole la seriedad al evento, que era un certamen de belleza, para elegir a alguien que iba a ir a Miss Universo, ¿no? Así yo me acuerdo de esos certamen. Oye, ayer no viste a Mónica Noguera con un vestido como de embarazada, una cosa horrenda rojo, nomás así preparado, como que fue el que, ay, pues es que le quedará, órale, que se lo ponga ya. Había otra muchacha que, sabrá Dios quién era, perdón, no sé quién sea, pero, pero otra que la acompañaba. Las dos, bueno, haz de cuenta, Nakasi Nakaranda en el escenario. Así. Ahí les va otra cosa que está bien buena, bien interesante, Fili. No sé si tú ya te enteraste, pero ahorita platicamos. ¿Hora de qué tú? De Luzelena González, que hay pleitazo, ahora ya de Luzelena con Lupita Jones, ¿viste? Ah, dale. Pues, pues Luzelena González salió, ¿no? De, de, pero no era Mexicano Universal, era nuestra belleza. Era nuestra belleza. Ah, sí, 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 sí. Fue la primera. Ah, vaya que Luzelena fue pasasasasasas, ¿eh? Que tiene Luzelena y es guapísima. No era tan bonita de la cara. Yo la veo más bonita ahorita, fíjate, que cuando participó, porque, porque antes se veía como muy, muy trompudita, los labios grandototes. Ahorita se le siguen viendo grandes, pero como que ya se adecuó a una cara más, más, más estética. Como que la cara, como que a lo mejor la cara se le hizo más grande y ya se le adecuó la boca, y antes se veía más boca que cara. Una cosa rara, ¿eh? Eso me hizo su carota, no digas también tú. Uy, sí, Fili, tú todo crece, tú ni modo que no se te va a crecer también la cara. Bueno, pues resulta que ya ven que ella está participando como conductora ahí en el Heraldo TV, que no sé ni cómo se llama el programa ni nada. Yo nomás sé que sale en las mañanas. Bueno, pues entonces aprovecho ahí, que también ahí es donde está Mitch y está, ¿cómo se llama la otra chica? Ay, no me acuerdo, la que trabajaba con, con el, este, el simple esfuerzo. No, es esta, Jessica de León. No, Jessica, no, 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 es esta. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí la ubico, pero el nombre no. Bueno, el que ellos, ellos se encargan. Y, así, Ivón, pero. Ivón, ay, Ivón, Ivón Chávez. Ivón Chávez, claro. Ivón Chávez, este, y Mitch se encargan del área de espectáculos, ¿no? Entonces resulta que la entrevistan a Luz Helena, que es la conductora principal de ahí, de ese programa. Y entonces le preguntan, oye, ¿cuál fue tu experiencia con Lupita Jones? Cuéntanos ahorita que está todo este relajo de las mises, que se quejan y que no sé qué. Ay, Filip, pues que empieza el chisme. Fíjate nomás. La tía Pita ya publicó, este, para que vean que la tía Pita me querré bien porque dice las cosas como son. No se anda con fregaderas ni mentiras. Miren, aquí está la foto que publicó la tía Pita. Lo que dijo, justamente, que entrevistó a Jenny, la entrevistó a ella. Ahí está, para que no ande el otro con que quién es. Ahí está, otra desmentida. O así estaría su entrevista, que ni él se acuerda. Ya ves que, ay, Dios mío. Yo estoy ahí perreando al otro. Ah, entonces, fíjense, lo presentan al Filip y ustedes lo pueden ver ahí en el video que tiene chisme no like. Y al rato les vamos a subir también en el canal de nosotros, pero ahí lo pueden ver. Y entonces dice el Filip, entra, ¿no? Y lo, pero Filip, no sé qué. Y dice el Filip, ay, muchas gracias, Elisa. Muy guapa, muy espectacular, Elisa. Y no sé qué, ha de haber dicho Elisa. Y a mí que me importa lo que digas. Y entonces después dice, Y tú también, Javier, muy guapo. Muy guapo. ¿Cuándo le dije? ¡Ura, Juan! ¡Híjole, híjole! Que ha de haber dicho Javier, ahí está, ya anda echando los tarros. ¿Cuándo le dije yo, Juan? Resulta que ya hemos estado hablando del tema de Stephanie Valenzuela y su novio, o exnovio, Eleazar Gómez. Entonces resulta, Filip, que el día de ayer, bueno, desde antier, Stephanie, a través de su oficina de Relaciones Públicas, ha venido ofreciendo una serie de entrevistas, pero eligieron a los medios que ellos consideran más importantes. Pentaneando, venga la aburrición y cosas así terribles, ¿no? Bueno, en fin. El día de ayer, quiero decirles que muchos medios, desde el primer momento, hemos estado pidiendo entrevistas con Stephanie Valenzuela. Primero nos dijeron que no podía hablar por cuestiones legales, y lo entendimos, y dijimos, está bien, es entendible el tema, no pasa nada. Cuando pueda hablar, que hable, ¿ok? Después, el día de ayer, dijeron, ya dio entrevistas y está muy cansada. ¡Qué pena! Tendrá que seguir dando entrevistas. Entonces, lo que propusieron sus Relaciones Públicas fue que hiciera una conferencia virtual, ¿no? Para los medios que faltábamos. Y bueno, quieras que no, lo aceptamos muchos medios, y así lo hicimos. Resulta que Stephanie se encuentra en Miami, de trabajo, fue a hacer unas cosas que tenía pendientes, dicen. Entonces, bueno, estaba en Miami. Bueno, nos citaron por la tarde, ¿no? En distintos países, distintos horarios, pero que coincidiéramos todos para este Zoom que se iba a hacer con Stephanie. Fíjate, Filipe, está bien, si es la única manera que ya hay, si es lo más fácil que puede haber, está bien, yo no digo que no. Pero, ¿qué creen, hermanas? Que yo esperaba que si está hospedada en un hotel, si está quedándose en una casa, en donde esté quedándose, a mí no me importa en donde sea. Pero si está en donde esté o donde está trabajando, ahí le podían haber montado un silloncito muy cómoda a ella, unas lucecitas, bien maquilladita, bien peinadita, digamos, ¿no? Hacerla el Zoom, ¿qué crees? Pero acá era el Mojarra, mira, es que yo nunca me enteré, en realidad, qué problema tenía. Oye, pues si estábamos bien chiquitos en aquellos años, y aparte sin centavos, pues peor, que íbamos a enterarnos. Pero resulta, él me lleva como, yo creo que será, como unos ocho años, yo creo, no sé. Pero resulta que siempre, o sea, siendo, yo ya era un niño y se le era, empezaba en la pubertad de cuenta, ¿no? Un jovencito. Y entonces siempre andaba así, así, mira. Así todo el tiempo, ahí como podían, mira, no les dolía aquí. Tú también. Chelelo, pero para otras cosas, no para andar en la calle normal. O sea, donde fuera, así vas, así, hoy vean el carro. Y entonces uno le empezaron así de Mojarra, ¿por qué crees? No es porque estaba como Lelo, como que se quedaba ido, ni nada de eso. Es porque no podía respirar, y como no podía respirar, así. Y entonces, por eso, las Mojarras, ¿cómo respiran? Sí, pues sí. Así. Así. Chula, ¿eh? Guapísima. Y ve, o sea, tienes una novia bonita. Eres guapetón, eres talentoso, eres actor conocido. ¿Para qué la cagas? ¿Para qué tienes que complicarte la vida tú solito, no? Pudiendo estar también, pero bueno, en fin. Pero resulta efectivamente que él ya, Stephanie y Janet, que es la otra novia, ya están unidas. Y de hecho, incluso tienen un mismo Relaciones Públicas, Filip, que es quien se está encargando justamente de hacer estos enlaces con cada una. Para que puedan hablar sobre su caso y para que los medios de comunicación nos enteremos hasta dónde ha llegado Eleazar Gómez, ¿no? Obviamente, Stephanie, ahorita no puede hablar por cuestión legal. Tiene prohibido por los abogados decir algo. Entonces, se tiene que quedar de momento callada hasta que le autoricen los abogados. Pero resulta que yo no sé si lo vieron, pero el pasado viernes subimos un audio, que es un audio muy pequeño, pero que fue un audio de dentro de la Fiscalía, mientras le leían a Eleazar Gómez la declaración que había dado Stephanie. Se los voy a poner para quien no haya escuchado o no haya visto este video, para que escuchen exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a empezar a platicar el día de hoy y gracias por poner el hashtag MeQuedéEnShock. Quiero decirles que lamentablemente hace un rato, nada más, hace muy poquito tiempo, pues nos llegó la noticia muy lamentable, muy muy lamentable, de que allá en Culiacán, pues lamentablemente murió Rolando Andrade, hermano de Yolanda Andrade, de 38 años de edad. Él vivía allá en Culiacán y la única información que hay es que a las 9 de la mañana alguien se percató de lo que había pasado y obviamente hicieron el llamado a la policía y demás. La policía llegó, empezó la investigación y encontraron a Rolando, dicen que con un balazo en el pecho y el arma al lado. Por lo que dicen, hasta el momento se desconoce si él se quitó la vida o alguien lo hizo, no se sabe mucho al respecto, solamente hay esa información hasta el momento. Lamentable cualquiera, si se la quitaron la vida o si él se la quitó, pues todo es finalmente lamentable, lo sentimos mucho. Que descanse en paz Rolando Andrade. Y bueno, pues obviamente todas nuestras condolencias para la familia de Yolanda, para su mamá, que me imagino que debe estar muy mal, para su hermana, para Yolanda Andrade por supuesto, no sé, fíjate Philip, no sé exactamente si son hermanos de sangre, porque por ahí creo que había oído en algún momento una versión que tenía un medio hermano, no sé si está Rolando o no. Bueno, en esta foto pues los vemos a los tres muy, muy contentos, ¿no? Pero no sé efectivamente si ese hermano biológico es medio hermano, no lo sé. Total, que yo ya no le di juego a estos personajes, porque vuelvo y repito, aquí le damos juego a personajes que realmente tengan algo interesante. ¿De qué hablan? No nomás porque levantan la mano para echar tierra y hablar a Lotarugo y ya les vamos a dar fama. No, 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 aquí no, pero aquí en lo que les voy a presentar el día de hoy está de por medio un personaje como Alejandro Tomasi. Que mira, le hemos comentado, es muy enojo, se ha vuelto muy enojo con el señor, no le gusta que hablen de él, de todo lo que quieran. Pero también hay que reconocerlo que es un primer actor, muy buen actor, muy buen villano, por lo menos a mí me encanta lo que hace como villano. Este, entonces, pues finalmente es un personaje, Alejandro Tomasi, que tiene su trayectoria, ¿no? Y que esa trayectoria, de una u otra manera, nos guste su manera de actuar fuera del escenario o no, pues le tenemos que respetar esa trayectoria. Y no se valen muchas cosas que las hablan a Lotarugo, como es el caso de Oscar Ruiz, que te acuerdas, Filip, que todavía ante los medios le mandaba a decir el mentado Oscar Ruiz, Ay, Alejandro, perdóname, por favor, yo te amo, yo te quiero, vamos a intentarlo otra vez, y no sé qué. ¿Te acuerdas, Filip? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque él quería, de hecho, recuperar supuestamente su relación. Y ahorita que decías de lo de Tomasi, fíjate que él me parece una persona intensa como buen actor, pero intensa a más no poder. Creo yo que es un señor que en su vida personal es dramático como él solo, pero también es parte de ser actor, ¿no? Y como villano, de verdad, yo el trabajo que recuerdo mucho de Alejandro Tomasi es el que hizo con Daniela Romo cuando le cortaron el brazo. Él es que era manco. Ay, de verdad, qué actorazo, de verdad. Lo viábamos, ¿te acuerdas? Sí. Lo viábamos. Muy bueno. Es una reportera de toda la vida, toda la vida, desde que yo comencé, ya también andaba de madre ardiendo. Y fue justamente con ella, con la que hice hace como 20 años, o cuántos nomás, no como 15. Este, el paparazzi de Yolanda Andrade y Verónica Castro allá en Acapulco. Fue con ella. Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje, tengo triste el corazón cada mañana. Oigan, no sé quién me mandó eso. A ver, productora, dime quién me mandó esas fregaderas. El pico, el pico del roque, ¿no? Ya está, mi roque lo hicieron. Ricardo, Ricardo. Perico. El, el Ferna. Mira, bonita pareja, lo que sea, si hacemos este Guillermo y yo, eh, Guillermo Capetillo y yo. Bonito, sí. Ya lo he de al lado tú. Mira con tus, mira con tus coquetas, tus aretes, pareces la Gilbertona, sí. Y luego el don Alejandro. Malvina y Dulcina, ahí las dos, el don Alejandro. Que luego sí lo he visto bajar así con un peinado así, cuando anda con el carterón, Pili. Ay, no, será cierto, si ya ves que ni le gusta. A las coquetas a la productora. Y luego el Fernan. Es Leopoldina. Pero. Ay, saludos, hermana Laura, prima. Y luego arriba la productora, que es la manina. Ay, no, bueno. No, pónganme, por favor, a Magda Guzmán, no la pasen a fregar. Mira, no se ve nada bien ni de manina. No, pero el que se llevó la foto fue el roque con el pico. Ricardo, Ricardo. Mándame una jotiseñal de peligro extremo. A ver. Ay, no, Brieguez. ¿Y qué te dijo el pan? Pues es así, mi yo, así. Cuando le dijiste eso. ¿Qué te dijo cuando le dijiste la jotiseñal va a ser esta? No, pues no, creo que la inventó yo, aparte de todo. Ay, sí, hazme así. Ay, grítame hermana. Ay, no, que sea. Pues sí, es así, mi yo. También le mando muchos saludos y felicitaciones a mi querida amiga Mónica Alvarado, allá en Uruapan, que cumplió años el día de ayer y ya no alcanzamos a decirle a su capi verde. Moniquita, te mando muchos besitos, cuídate mucho, hermanita, y échale muchas ganas y ahí te va pa' ti, pa' todos los cumpleaños, ¿ok? Ahí va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moni, Doniel, Surrey Driver y todos los que cumplan año. Happy birthday to... Tu, 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 tuyú. Bravo, diría la productora. Pásenla bonito, hermanita. Disfruten mucho. Puso la foto que ya conocemos desde hace mucho tiempo de Pati Chapoy y Sergio Andrade. Y dice, y en su gustada sección Título para la foto Pues ustedes decidan no Y entonces Para empezar, Pati Chapoy ¿Por qué te pones toda panda? Que sea foto, ¿verdad? Mira, para empezar parece que trae este collarín Y luego panda Ay, no, qué horror, pobre Sergio Andrade Ahí sí hay que tener compasión Pues sí, pero él sabía que en un futuro Iba a ser su puerta de entrada para TV Azteca Pues tampoco es que haya sido da gratis No, si en ese tiempo todavía ni estaba En TV Azteca, Pati Por eso, pero Sergio Era reportera ahí en Televisa Sí, pero él ya le veía el talento En la periodismo Claro, y dijo, esta en algún momento Me va a ayudar y me va a apoyar Y con ella al estrellato De hecho dicen que Sergio ese día Fue el que le hizo esas colitas a Pati Sí, Filipian Que en lo que le servía el mesero Ahí el ese Estaban comiendo chiles rellenos, creo De lo que le servían el chile Los chiles rellenos con arroz Que le dijo, a ver, rápido Te voy a peinar porque tú andas muy greñudita Reina Y entonces le hizo esas colitas muy bonitas Se las hizo para que se viera jovencita Porque ya ves que le gustan chiquillas Entonces dijo, te voy a peinar como la chilindrina Como la Popis No, y dicen que después la puso a cantar la de Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon Y cómo lloraba A ver, tú sabes cómo lloraba Peluchín, chin, 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 peluchón, chon Ya ves que tiene una facilidad para el canto y el baile Vamos a empezar con las habladas, ¿no? ¿Con quién empezaremos? ¿Con quién te gusta para empezar? De Tim Marín, de doping Ay, no, 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 no Claudia de Icaza Empezamos con Claudia de Icaza Órale, órale, órale Mira, ustedes recordarán ya esa historia también Que ya contamos que está muy enojada la mamá La suegra de Luisito Rey La última suegra de Luisito Rey Está muy enojada con Claudia de Icaza Y ya lo dije yo La que está enojada es la señora No, no yo A mí no me hizo nada la señora de Icaza A mí no me robó nada A mí no me debe nada A mí no Yo no tenía ningún disco Ni le presté nada ¿Ok? La que está enojada es la mamá de Yolanda Mingo en España Y es la que está diciendo que Claudia Se llevó lo que no le correspondía Y hasta anduvo sacando dinero con eso Es lo que dice la señora Y nos lo dijo aquí Con sus propias palabras Y además yo lo conté ¿Ok? Carmelita Luego, luego Pues nos estuvo yo creo viendo ¿No? Porque luego, luego Después de que terminamos Ahí va de madre ardiendo A escribirle a Pedro Ferriz Y le escribe Y le dice Ah, ya nos enteramos De tu nueva novia Ina Que antes se llamaba Nachito Y no sé ¿No? Entonces Que enfurece tú Que enfurece Pedro Ferriz ¿Por qué? Y deja de eso Ah, pues porque le estamos sacando las verdades ¿No? Pues yo qué culpa tengo Pero deja de eso O sea Aquí el tema es Que pues le estaban diciendo De su nueva novia novio ¿No? Ese era el tema Pues qué crees Que hizo Pedro Ferriz La volteó completamente Y dijo Lo que nunca había dicho Mira Ahí te voy Fíjense lo que contestó Dice Deberías de ser más riguroso En tus pendejadas ¿Qué ganas con estas ¿Qué ganas con estas mentiras? Además ¿Qué culpa tiene mi mujer? Para que la desprestigies así Chinga tu madre Le dijo a la doña Carmelita ¿No? Y pues una parte va para nosotros Que fuimos los que estuvimos De madre ardiendo Y entonces después le dice Mejor deberías saber Que la única puta en mi vida Fue Alexandra O sea Alexandra Este La exesposa Que es la exesposa De Este De Pedro Ferriz Y que es la mamá De sus dos hijos Alexandra Déjenme Déjenme Ay Se me Es que Estergios Estergios Se apellida Alexandra ¿No? Pero ahora Aquí hay algo bien interesante En lo que escribió Le escribió a doña Carmelita Pedro Ferriz Porque dice Mira Por ejemplo En la primer parte Deberías de ser más riguroso En tus pendejadas ¿Eso qué? No No le hallo Pero bueno ¿Qué ganas con estas mentiras? Si son mentiras Acláralas ¿No? Y punto Ya No pasa nada Dice Además ¿Qué culpa tiene mi mujer? Para que la desprestigies así Con lo cual Yo simplemente entiendo Una cosa Ser una chica transexual Es Ser una persona Desprestigiada Resulta con que Recibimos un mail En esta En este fin de semana Te dice Lo siguiente Les voy a leer en general No, no es voy completito Pero algunas partes de este mail Para que sepan De qué hablo Dice Espero se encuentren Muy bien Lo siguiente Es compartirles Una entrevista Que salió el día de hoy Por el canal María Félix Blogs En la entrevista El heredero De la señora María Félix Es la entrevista Con el heredero De la señora María Félix Es decir Luis Martínez De anda El titular del canal Eduardo Rodríguez Ha logrado lo que Ningún medio de comunicación En casi 20 años Desde la partida física De la doña Entrevistarlo Y conversar acerca De qué pasó realmente De qué pasó realmente Con todo su legado Aunque no siendo Un entrevistador profesional Creemos que la esencia De la misma Y su mensaje concreto Fueron suficientes Para aclarar Unas dudas Y rumores Desde la muerte De la doña Ok Dice En otra oportunidad Les quisimos comunicar Que la página María Félix Oficial Y todo su contenido Provienen De los archivos Personales De la doña Que conserva El señor Luis Martínez De anda Entre los archivos Personales Que dice Que tiene Luis Martínez De anda Está la famosa Carta Que el otro día Presentamos De Talía Que le escribió A la doña ¿Te acuerdas? Bueno Esa la tiene Todavía Luis Martínez Todo mundo A ver ¿Cómo es? Pero es así Quebradito A ver ¿O cómo? Ay Si no sabes bailarme No sabes hacer el A ver Espérate Una Dos ¿Así? Ay que de frente ¿Por qué se te tiene que ir el brazo? A ver Así Va Una Dos Ay primero pon tus manitas gordas Así Ya Te las lavaste Que se te ven como mugrosas No aquí están Mira Sí están limpias Luego Ay no Hasta me da una cosa Que no me vayas a contagiar el COVID Luego Y luego ya Ya Ay ahora ya escupiste a tu pobre sobrino De aquella época Yo me acuerdo por ejemplo El maleficio ¿No? Que fue con Ernesto Alonso Oye Lo que pasaba en el cuadro Cuando volteaba a verla El cuadro ese feo La historia Ya no Acuérdate que salía Teodora La bruja No yo no me acuerdo Cuando le hablaba el cuadro No y como se paraba Don Ernesto Alonso Le decía Le decía ¿Te acuerdas que le decía Dime que tengo que hacer ¿No? Así se ponía Y estaba bien buena Y las cosas que hacía el cuadro Les quedaban bien los efectos ¿No? Yo me acuerdo El mismo tiempo fue El extraño retorno De Diana Salazar Que yo me acuerdo Que en aquel tiempo Yo dije Va a ser un exitazo Esa telenovela Imagínate Habla de resurrección Y de no sé qué cosas Y en aquellos años Todos queríamos saber Cosas de eso De dónde más encontrábamos Allí salen con sus jaladas Que después de Alma Muriel Que era psicóloga Y que Ay no, no, no Pura si sabías Puras bobadas Oye ¿Y cómo dices? La canción Estaba fea Y la canción Es un alma en pena Que va ¿Cómo? Es un alma en pena Que va arrastrando Cadena Le condena Ay no ¿No? Y empieza En el año 1627 En plena La Santa Inquisición Ay no, no Me pasen a fregar Y eso que es de tu amiga Imagínate Es de la hermana No vayan a fregar hermanitas No, no, no No, no, no Nunca me gustó La mera verdad Yo me quedo con Rosa Salvaje Soy yo Con la manina Manina Ay Pues yo como soy De una época más para acá Yo me quedo con María La del barrio Ay sí Eres de más para acá No la pasa Por lo menos Yo sí También se tocó Malvina y Dulcina Claro que sí No te hagas menso ¿Eh? ¿Cómo se llamaba La institutriz? Era esa Ay que era tan buena Esa señora ¿Qué sabía tú? Sí, sigue viva Creo, ¿no? No, Macariano ¿Cómo se llamaba Esta? No, Renata Renata se llamaba La que salía De institutriz Bueno, como No, era Era Ay, es que Mira, eran Tres malas Era Malvina Dulcina Y la institut No, no la institutriz La La jefa De los empleados Pues La casa ¿Cómo le llaman? La ama de llaves Ama de llaves Ella que era bien chismosa Y era bien este Bien, bien, bien mala No, no, pero la que Si bien la que La mansión de los Linares Filip ¿En la mansión? Sí ¿Cómo te acuerdas De los personajes? Leopoldina Ya me dijeron Espectro Patronum Leopoldina Ay, yo me parezco A Leopoldina, hermano No la pasen a fregar No te acuerdas De ella buenísima Leopoldina De verdad yo Ay, Dios Pero has visto cómo sale De verdad yo Ay, Dios Yo me he visto muy feo Yo no digo que no Pero nunca saldría Pero hay peores, eh, diezmol No, pero yo no saldría Nunca Con 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 ¿Cómo te dices El gurú de la moda? No lo entiendo Yo ahí sí la verdad digo Pues qué respeto Para el señor Porque Al lograr tanto Y lograr patrocinios De ese tamaño Con la bandera En la que se viste Si dice No, pues Dios Pues yo voy a hacer Alucinando ¿No? Ya cuando estás bien pedocles Ya como Y aparte Si te echas Un churrito Pues peor ¿No? Se te pone peor la cosa ¿Qué crees, Filip? ¿Vas a creer Que dice ella En su mundo Así Real Que tiene un novio Fíjate? Está como Ninel Conde Todavía no sale De uno Y ya está Con el otro Ya tiene novio Si tienes Dinerito Pues yo creo Que puedes Tener hasta dos Pues ojalá Tenga el dinerito Porque acuérdate Que no pudo Pagar la renta De cien mil Acuérdate, Filip ¿Te acuerdas Que yo les dije Que de Polanco Salió corriendo Porque no podía Pagar la renta De cien mil Entonces no ha de tener Tanto Bueno El caso es de que Tiene novio Es otra vez Un novio argentino Y el novio argentino Bueno cualquiera Ya es más Que ella No bueno Pero a lo que voy En realidad ¿De qué se trata? ¿Sabes qué pienso, Filip? Que lo está haciendo Que contrató a alguien Y vas a ver Todavía no conocemos Al mentado novio Pero a mí se me figura Pensando Piensa mal Y aceptar Dirías tú Se me figura Que va a ser Un guapetón argentino Joven Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores Tus besos Amarillo azul Oye No andaba La doña Detente Tiene sudor En la frente Detente No Y que Calía Cantaba la de Tizoc Que entonces Cantaba la de ¿Cómo va? Acuérdate de Acapulco No La de Tizoc La de Niña ¿Cómo va? Niña Yo te quiero Más que mis ojos Te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Tizcaro Ay niña Tátala más rápido Que me estoy durmiendo Yo sí lo vi Y aparte El único que lo vio Fue este chismoso Hay evidencias Mi George Hay evidencias De que sí pasó Nada más que mira Es nada más La gente buena Es la que lo vio Eso sí se lo digo Ah sí La gente que está abierta O los vi O los nomás Espérate Pues yo no lo vi Así que no es cierto Quiero decirles Que te estás quitando Las pestañas Poquitas No 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 Sí es que se me metió Una pestaña Ah sabes con qué Te la puedes acomodar Con pinchas Para depilar Y le haces así Mira O con una cuchara No es La cuchara Es para enchinarla Ahorita lo que está pasando Que se te está despegando Ah yo creo Yo creo A ver si no le cae A tu agua de guayaba Oigan hermanitas Pues resulta Que ya ven Que ha sido Tendencia Belinda También Cristian Nodal Que por la relación Que tienen Oye que ya sale Una youtuber A decir Que es que Él es el tarugo Cristian Nodal Si tiene novio Eso dijo Eso dijo Con fotos Y todo No besándose Pero si hay El chamaco otro Y dice que son Que es su desnovio Y que esto es puro Nosotros pensando Que era publicidad Para Para la voz México Y no Que es para taparle El macho Como le dicen Taparle el ojo Al macho Fíjate Y será ese Al que le compuso La de adiós amor Te vas No yo creo Que fue a varios más No creas que uno Agarra de uno Solo tú De por vida Fue a uno Cambiando Que nos salió Hermana Tú Cristian Nodal Será Pues yo como Del chamaco Nomás lo que le Conozco es la canción No te sé decir Lo voy a empezar A echarle el ojito De lo cuando habla Y cuando cuenta cosas Y mañana les digo Si eso no es Mañana les Hoy le echo El ojazo Y mañana les tengo Toda la confirmación Vas a ver No digas cosas Me he equivocado Filipe Me he equivocado Esas cosas Como las vas a saber A distancia No fliegues A ver Me he equivocado No sé Yo que te voy a decir No te hagas mencito Si hasta de ti te dije No te hagas mencito Dice No te hagas El macho feliz Espérame Porque hasta me dio calor Tómale a tu agüita No importa que tengas El vaso Que sea horrible Check the mic And make sure It sound right Boys El saldo El Left mi B P mi